¿Te encuentras en Quito y no sabes qué hacer? Pues en este video te traigo la guía definitiva de todo lo que vas a poder hacer en esta increíble ciudad por tu propia cuenta de una manera rápida, fácil y sobre todo económica. Recuerda que Quito es la capital más alta del mundo. Muchos creen que está por detrás de La Paz, pero recordemos que La Paz oficialmente no es la capital de Bolivia. Quito se encuentra a 2850 metros sobre el nivel de altura aproximadamente. Así que quédate hasta el final de este video para que veas todo, absolutamente todo lo que puedes hacer en esta increíble ciudad. Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Nos encontramos en el segundo día, bueno, primer día de excursión aquí en la ciudad de Quito y les voy a traer un video bastante bueno. ¿Qué lugares pueden hacer por su propia cuenta y qué lugares pueden conocer en esta increíble ciudad? Así que nada, desde el hospedaje donde estamos, es importante que justamente se alojen en el centro de la ciudad o lo más cercano al centro, al menos yo estoy a 10 minutos de más o menos de la plaza grande que es la plaza principal de Quito. Así que vamos a empezar con este video, regálenme un like y suscríbete al canal activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que realizo un nuevo contenido viajero del canal compártelo con tus amigos, sígueme en las redes que van a aparecer aquí como Jesús García Blog, Facebook, Instagram, TikTok y comencemos con esta nueva aventura en esta serie de Quito, Ecuador. Por si no lo sabías, la moneda oficial en el Ecuador es el dólar. El dólar americano es su moneda oficial aquí en esta ciudad y en todo el país. Así que no hay necesidad de cambiar nada. Si eres europeo, pues claro, cambiar a dólares. Pero si eres latinoamericano, simplemente viajas con dólares y ya no hay necesidad de cambiar más nada. Bien chicos, el primer lugar a conocer es la Basílica del Devoto Nacional. Surgió como un monumento en conmemoración de la consagración de la República del Ecuador, el Sagrado Corazón de Jesús. El proyecto fue diseñado por el arquitecto francés Emilio Tarlier, quien se inspiró en la Catedral de Notre Dame, justamente que queda en París. Su construcción se llevó a cabo entre los años 1875 y 1914, pero el edificio fue oficialmente concluido en 1923. Aquí vamos a desayunar pancito con queso, que ya me lo he estado comiendo, huevos revueltos, cafecito, jugo de mora. Miren, está increíble vista. Es un lujo desayunar acá. Bueno chicos, ahorita acabamos de ingresar a la Basílica del Devoto Nacional. La entrada es de 2 dólares por persona, o sea, como unos casi 8 soles. Te dan este ticket y puedes ingresar sin ningún problema. Puedes grabar también, tomarte fotos. Al menos no nos han dicho nada hasta ahora. Es bastante bonita porque, como les explicaba anteriormente, fue hecha justamente para... La hicieron muy parecida a la Catedral de Notre Dame en París. Realmente su arquitectura es bellísima, bellísima. Es demasiado alta. Acá les voy a estar viendo algunas fotos para que lo puedan ir viendo. Es una maravilla cómo lo han construido hasta el día de hoy, se mantiene. Sin lugar a dudas, si viene en Quito uno de los imperdibles, es la Basílica del Devoto Nacional. Bueno, ya salimos de lo que es la Basílica. Ahorita nos estamos yendo hacia el terminal de Quitume. Porque mañana ya nos estamos yendo del país. Vamos a cruzar la frontera hacia Colombia. Pero hay que recordar que mañana se celebran las fiestas patrias aquí en el Ecuador. Entonces la demanda de los pasajes es bastante alta. Así que me han recomendado comprar los pasajes con anticipación. Así que estamos yendo para separar los pasajes. Y de ahí nos estaremos yendo hacia otro punto turístico. Para llegar al terminal de Quitume, porque hay dos. En el sur y en el norte. El terminal de Quitume y el terminal de Carcelén. Donde pueden encontrar el terminal de Carcelén. Está más lejos. Entonces no nos conviene ir al de Carcelén en este momento. Para llegar allí puedes hacerlo con bus directo. O también puedes caminar desde la Basílica aproximadamente unos 5 o 6 minutos. Y desde ahí puedes tomar el metro. Así que decidí hacer eso para probar un nuevo medio de transporte aquí en Ecuador. ¿Qué tal es el metro? Y nada, les voy a estar mostrando todo por aquí. Cuánto es el pasaje y demás. Bueno chicos, ya estamos dentro de la estación Alameda del metro. La línea 1. Bueno, el pasaje ha costado 45 centavos de dólar. Que es como un promedio de 2 soles, más o menos. Así que para mí creo que está bastante barato. Porque a comparación desde Perú, me parece que es un poco más caro el pasaje. Desde aquí tenemos que ir hasta la estación Quitume. Que es donde está allá. Vamos por un transbordo de un bus. Y llegamos a la terminal para hacer la compra de los pasajes. La verdad que hasta ahora bastante bonito, bastante limpio, bastante ordenado. Y sobre todo moderno. Vamos a ver qué tal son los... El metro pues, ¿no? Qué tal son los lagones. Y también está limpio como lo vemos por acá. Bueno, estamos ahorita en la estación San Francisco. En el metro de Quito. Bastante bueno. Bastante rápido ordenado. Pero, lo que sí, me da la impresión de que no tiene mucho aire acondicionado. Y se siente bastante el calor. El buchorno. Bueno chicos, ya estamos en el terminal de Quitumbe. Vinimos aquí. Nos han dicho que no hay problema que sea feriado el día de mañana. Igual, mañana tenemos que comprar los pasajes. No hay necesidad de comprar un día anterior, sino el mismo día. El pasaje está 8 dólares con 25 centavos. Desde aquí de Quitumbe hasta lo que es Tulcán. Que es prácticamente la frontera con Colombia. Importante. Si llegan al terminal de Quitumbe y también al de Carcelén. Van a encontrar ese tipo de oficinas. Como la que ven a mi espalda. Que es información turística. Van a poder ahí pedir información sobre todos los lugares turísticos de Quito. Para poder visitarlo, qué movilidad tomar, qué tipo de bus y qué número. Y te dan esta cartilla donde lo abres y está todo el mapa de Quito. Con todas sus líneas y transporte público. Que es bastante importante. Así que ya lo saben para que no se pierdan. Otro lugar para conocer en Quito es la famosísima mitad del mundo. Pero antes tienes que saber qué. Para llegar aquí chicos. Lo primero que tienen que saber es que si se están hospedando en el centro. Como yo. Van a tener que ir hasta la plaza. O a la plaza grande. Y desde allí hay buses que te pueden traer hasta al menos el Tejar. Que es un paradero el Tejar. Que pueden tomar ahí la T1. Que es un bus azul. Que te va a decir Tejar y todo. El pasaje te está costando 45 centavos de dólar. Y luego van a tener que tomar un bus justamente del Tejar. Van a bajar por las escaleras. Y van a llegar hacia un paradero. Donde te van a aparecer ahí los buses que van a decir mitad del mundo. Los vas a dar a conocer. Son azules también. Pero dicen mitad del mundo. Bastante grande. Así que es bastante fácil poder llegar acá. Y el costo también es 45 centavos de dólar. Eso quiere decir que para llegar aquí en el centro. Con 90 centavos de dólar. Menos de un dólar vas a poder llegar. La ida y la vuelta también otros 90 centavos. Puedes hacerlo con agencia turística. Pero no te lo recomiendo porque lo puedes hacer tú mismo. Y acá todo está señalizado. Todo tiene una reseña. Donde vas a poder aprender un poco sobre la historia del lugar. Lo que sí te va a demandar aproximadamente una hora y media de viaje. Para poder llegar porque está un poco alejado. Está casi casi a los 3 metros de altura. Y aquí la latitud es de 0, 0, 0. Para ingresar a este lugar la entrada te cuesta 5 dólares. Podrás acceder a diferentes actividades. Como por ejemplo el planetario. Con una función de 15 minutos realmente increíble. Con la señalización podrás llegar hacia el monumento de la mitad del mundo. Que dicen que si caminas por esta línea vas a experimentar algo realmente increíble. La verdad que yo lo sentí particularmente igual. También podrás ingresar al museo de la Amazonía. Donde podrás ver fotos, yesos y esculturas de la época. Podrás también tomar un paseo en trencito por toda la mitad del mundo. Que realmente se ve muy bueno. Aprovecha en comprar algunos souvenirs. Que eso sí o sí te lo recomiendo. Puedes pagar en efectivo o con tarjeta. Caminarás un poco, tomarás muy buenas fotos. Y irás al museo de Francia y tomarte unas muy buenas postales. Y mucho más. Bueno chicos ahorita ya son las 5 y cuarto de la tarde. Ya nos estamos retirando. Porque ya creo que con 3 horas más que es suficiente para que lo puedan recorrer. Pueden quedarse más tiempo si quieren. Pero para nosotros creo que está bien porque ya de aquí es como una hora y 20 de trayecto. Hacia el siguiente lugar turístico que vamos a ir. Que es el Panecillo. Así que si quieres ver un video completo de todo este lugar. Que es la mitad del mundo. No sé si ya lo habré colgado o lo voy a colgar próximamente. Pero búscalo en el canal si es que ya está hecho. O si no espera el siguiente video para que lo puedas ver. En esta parte solamente te he mostrado algo muy pequeño. Para que puedas ver qué puedes hacer en un solo día. Porque recuerda que todo lo que te estoy mostrando en este video lo hice en un día. Pero si quieres algo más concreto. Y ver todo, absolutamente todo lo que vas a poder encontrar aquí en la mitad del mundo. Ve directo a ese video si es que ya lo colgué. O si no, búscalo en el canal. Saliendo nada más de la mitad del mundo. Que les va a salir por allá. Van a caminar hasta donde dice la parada. No van a cruzar la pista. Van a quedarse aquí en el paradero. Y van a esperar a que llegue un bus azul. Que tiene un letrero amarillo. Que va a decir Virgen del Panecillo. El trayecto es como una hora con 15. Una hora con 20. Y el pasaje no sé cuánto esté todavía. Pero supongo que debe estar igual que el anterior. 45 centavos de dólar. Más o menos. Bueno chicos. Ahorita nos encontramos en la Plaza Grande. De verdad que fue demasiado difícil llegar al Panecillo. Lo que pasa es que estamos en fiestas patrias. Y para llegar al Panecillo. Las rutas están bien complicadas. Hay demasiado tráfico. Ni siquiera los Uber, los Indrivers. Aceptaban la solicitud. De verdad que es prácticamente imposible ir al Panecillo. Salvo que lo hagas caminando. Pero de verdad caminando no te lo aconsejo. Porque es demasiado cuesta arriba. Que es muy cansado. Así que bueno. En lugar del Panecillo. Ustedes pueden venir. Es totalmente gratis. La entrada no tiene costo. Y es preferible que vengan en la noche. Pero yo he venido aquí a la Plaza Grande. ¿Por qué? Porque justo hoy día se están celebrando el Festival de las Luces. Y hay bastantes decoraciones. Bastantes shows. En todo lo que es la catedral. En todo lo que es la plaza central. Acá van a poder ver los shows. Como ven hay bastante gente. Hay bastante resguardo policial también. Así que es seguro. Es seguro. Hoy día hay bastantes shows acá. Artísticos que les voy a estar mostrando. Para que lo puedan ver. Los niños y niñas. Hay más de 800 personas. Vamos a pasar la gorra. Pero no vamos a pedir a todos ellos. Solo vamos a pedir a 20 personas. Que nos colaboren con un billete. De cualquier denominación. Uno de 100. Uno de 50. Uno de 20. Por otro. Me hace recordar un poco al centro de Lima. Cuando vas y encuentras los acómicos ambulantes. Algo así parecido. Solamente que aquí hay como mil personas que nos están viendo. Y aquí tenemos que ir al hotel. Que está como a unos 10 minutos caminando. Normalmente podríamos tomar un Uber. O un driver. Pero el problema es que han cerrado a la redonda. De todo lo que es el centro histórico. Entonces va a ser difícil que encontremos un taxi. Así que lo haremos caminando. Espero que te haya gustado este video. De qué hacer en Quito. Totalmente por tu cuenta. No lo vas a hacer con una agencia de turismo. Ni nada. Gastando lo justo y necesario. Tal cual. Para que lo pases recontra. Pero recontra bien. Si te gustó y te sirvió. Déjame en los comentarios. Qué te hubiese gustado que conozca. O qué otros puntos turísticos añadirías a este video. Regálame un like. Suscríbete al canal. Y activa la campanita. Para que YouTube te ratifique cada vez que realice un nuevo contenido viajero del canal. Compártelo con tus amigos. Sígueme en las redes. Van a aparecer aquí como Jesús García Blog. Facebook, Instagram, TikTok. Y nos vemos en una siguiente aventura. Dentro de Ecuador. No lo sé. O por Colombia. Bye. Bye.